Y hoy mi hija Ari ha entrado a su habitación secreta agarrada de la mano de mi hermano Unai Uy, 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 a ver que van a hacer Y hemos tenido que entrar a la fuerza a su habitación para descubrir lo que hay dentro y lo que estaban haciendo ¡Hoy hay salseo! Yo soy Arte y que comience esta locura Vale Maximus 4, ahora mismo Ari unai está y llego de la maldita mano ¿Qué hacemos? Lo seguimos Obviamente nos vamos a seguir, mira, están de la maldita mano Están subiendo a la maldita segunda planta ¿Están yendo al comedor? No creo, vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, 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 shhh Como tú eres un invitado súper especial y un persona muy importante ¿Qué, qué, 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 qué? Acaban de maldetamente entrar a la habitación y tienen que hablar sobre una cosita ¿Pero cómo van a entrar no ellas a esta habitación? ¡Me cago en la maldita leche! Y sobre todo, ¿qué van a hacer maldetamente enterrados en la habitación? ¡Gariancita! Vale應 que lo que tenemos que hacer es espiar y escuchar O cogimos Entramos en plan rollo Enorme la idea tampoco Pero aunque creo que lo mejor Es que vayamos a preguntarle a Abril ¿Qué están haciendo ahí juntitos? Espero que no se estén dando malditos besuqueos No lo he enseñado hasta nadie Pero te presento mi nueva habitación ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está guapo! ¡Ahhh! ¡Está guapo! ¿A qué moda? ¿Puedo enseñar algo? Es que no se lo ha enseñado nada a nadie ¡Pero es que está muy guapo! Bueno vale, enseña una parte ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Esta parte que era más chula! ¡Mirad! ¡Las dos placas de Youtube! ¡Para ya te enseñaría a ti ¡Nos! ¡Está guapísimo! ¿Puedo enseñar eso? ¡Ya está! ¡Ay! Pero que eso es lo más chulo ¡No! Pero claro, Paido, no lo enseñaste Es que no se lo ha enseñado a nadie Solo a ti Así que te he puesto a ya ¡Vale, vale, vale! No se lo digas a nadie Yo porque he sido el primero en ver todo esto Bueno, Unai, es que... A ver... Es que es una persona muy importante para mí, ¿sabes? Bueno... Bueno, me voy Ahora vengo No dejes entrar a nadie, ¿vale? ¡Adiós! Bueno chicos, la verdad es que está guapísimo Solo puedo enseñar esta parte Ya os digo yo que lo demás Vais a flipar donde está guapísimo ¡Shh! Mira, me gusta que ahí están Abril y Valeria Por lo cual vamos a preguntarle Ya que son chicas y saben todo del chisme Pero ponte serio, ¿eh? ¡Firme y serio! ¡Va, haz mi pato! ¡Va, haz mi pato! ¡Va, haz mi pato! ¡A ver, hola, mis chicas! ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, sí, 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 muchos abrazos, pero... Voy a coger tu teléfono y si no me decís la verdad, ¿sabes lo que va a pasar? Pues que este teléfono lo mismo hace así y se cae al suelo ¿Qué le pasa? Bueno, Guillem, díselo tú que yo no quiero ser tampoco el malo Mira, quiero que me hable sobre la relación que están teniendo Unai y Ari Unai y Ari, ¿lo entendéis o no lo entendéis? Si no, el móvil se va a caer al suelo Sí Eh, ¿qué pasa con Unai y Ari? No entiendo nada Que no sabéis lo que pasa, tú sabéis que Ari tiene una habitación secreta, ¿no? Pues sí, claro Pues Unai y Ari se acaban de meter juntos en la habitación ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¿Vosotros sabéis lo que van a hacer ahí o no? ¿What? No, obviamente que no Y si llamamos a Unai por videollamada ¡Es buena idea! ¡Cállate por este! ¡Venga, chállate! ¡Venga, chállate! ¡Venga, chállate! Y ahora lo que vamos a hacer es llamar directamente por videollamada a Unai A ver si nos puede enseñar, aunque sea algo, aunque sea un poquito de la habitación de Ari ¡Quiero ver esa habitación! ¡Que empiece el salseo! Vale, llamando a Unai Verás tú que no lo va a coger porque estará ocupado ¡Hombre! ¿Qué pasa? Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿What? ¡Yo muerto! ¡Yo no lo puedo decir! ¿Pero estás en casa, Unai? Es que estamos viendo una pintura un poco rosa, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¿Estás en la habitación de Ari? ¿Qué dices? ¡Unai, unai, 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 unai! ¡Está en la habitación de Ari! ¡Abre esa maldita puerta! ¡Abre esa maldita puerta! No Escúchame, hagamos un trato hermanito Tú nos enseñas la habitación de Ari ahora mismo en cámara y nosotros te ayudamos a ligártela A ver, lo primero, no te la voy a enseñar, lo segundo, que ya la tengo ¡Aaah! ¡Que dices caballo maldita restaurant! ¡Echame! ¡Enseñanos la habitación ya! Mira, esto es el fondo rosa, pero... ¿Qué le diga nada, Sergi? ¿O te pasarán cosas? ¿Pero que no le digan nada, Sergi? ¿Por qué? ¿Porque no le da la lona? ¿Pero por qué no se lo podemos decir a Sergi, Unai? Pues no, cosas que no puedo decir ¿Cosas que no puedo decir? ¿Qué, qué, tú? ¿Qué, qué, qué me has colgado? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Sobre todo que no se lo digamos a Sergi, ¿por qué? Pues yo no sé, ¿por qué pasa esto ahora? Vamos a hablar ahora mismo con Sergi, porque creo que Sergi sabe algo de absolutamente todo esto Pero no os olvidéis de coger justamente este botón rojo y ¡pum! Darle para que se convierta en gris, que es totalmente gratis Y además hay vlogs absolutamente todos los días a las 8 y 40 horas españolas, súper salseantes Así que podemos hablar del móvil para no perderos ni un maldito vídeo Vamos a por esos 5 malditos millones de suscriptores en el canal Y a ver si podemos llegar a 30.000 likes para ver si Unai y Ari están de novios Así que vamos a entrar a por Sergi y vamos a descubrir este maldito misterio Uff, me he dejado ir al móvil, pero mal que harta no me ha pillado Porque es que si no, Ari me mata, pero es que me mata ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola! Hola Hola Te he traído tus velos de favoritas ¡Las polinesias! Pero... ¡Aquí yo! Daba un abrazo, ¿no? ¡Aaah! 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 ¡Las tenía buenas! ¡Las puedo abrir! ¡A lo que quieras! ¡Sí! ¡La daba primero! ¡¿Qué?! 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 ¿Qué?! ¡¿Sas gallinas?! ¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Alright, gallinas?! ¡No, no, no! ¡Unay unay! ¡Unaik unay! ¡Vamos! ¡Que te parece que te vas a amitarlo, eh? ¿Qué me pasa? en la villa para karol los no k fallor pues Vosotros los mayores, iros ya, fuera de aquí. Pero Ari, escúchame, que no nos podemos ir. ¡Se ha parado ya de una maldita vez! ¡Que vayáis, vete ya! Una, dos... ¿Pero por qué, Ari? Tú, déjale el fósforo ya. Una y tú a mi habitación. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vete! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Vete, chao, chao, chao! ¡Hacemos ya ahora! ¡Hacemos ya aquí! ¡A mi espíritu como lo ha reventado ahí! He quedado como el macho al parante de Ari, sé que soy el mejor. Hay que sobornar a Ari, sea como sea que yo vea, así que tapasme los ojos, malditos dedos. Sí, sí, me tapas los ojos, lo que no tengo el dinero, ¿eh? Yo tengo aquí el escondite más maldita mente secreto del mundo. Vale, creo que si vienen a robarme, la verdad es que este dinero me roban súper rápido. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes sola y te pegas con Unai? Pues que no me gustó nada el día ese que te fuiste a dar una vuelta con la moto con Unai, ¿eh? ¿Pero a mi que tengo que hacer lo que tú quieres o lo que yo quiero? A ver, tienes que hacer lo que tú quieras. Vale, pues ya está. ¿Pero sabes qué pasa? Que me pone celoso eso. Ya está. Bueno, ¿qué quieres que haga si te pone celoso? ¿Que no lo hago porque te pone celoso? Y encima Unai es un peligro, Unai no sabes cómo es. ¿Y tú sí? Yo sí. Eh, pues dime dónde estás y yo te lo vigilo también, ¿eh? ¡Cállate, cállate, 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 tío! ¡Hostia, pero cuánto dinero hay ahí! Mucho dinero, chavales, mucho dinero para sobornar a Ari. ¿Cuánto le podemos dar para que nos deje entrar a la habitación? Eh, pues yo creo que con 50. No. Bien, sube. A ver, no sé, vamos a improvisar, vamos a salir ahora mismo y simplemente vamos a improvisar, pase lo que pase. Bueno, o sea, si no te voy a hacer caso, sinceramente, porque eres mi ex y tampoco es que te quiera hacer mucho caso, porque será por algo que eres mi ex, ¿no? Si no ahora serías mi novio. ¿Veis así? Y encima se va todo indigno. Vale. Está saliendo, Ari, en vez que vamos a sobornar. ¡Ari, ari, 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 ari. Antes de que entres en tu habitación, ¿cuánto dinero quieres para que nosotros podamos entrar? ¡50 euros! ¡50 euros! ¿Sabes que a mí no me puedes sobornar? ¡Me llamo la maldita leche! Pues si no te bastan 50 euros, te doy 2.500 euros. ¡Toma, mira el papel de oro, mira cuánto, mirate, 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 mirate! ¡Lo puedes hacer de amarillo! ¡Ay, ay, ay, ay! Es que no, aquí ya no he cambiado el dinero por felicidad. ¡Toma, toma, toma! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Toma, mal dinero, mal dinero! ¡Toma, mal dinero, toma, mal dinero, más! ¡Dale, y la voz, para mí! ¡Y el cielo! ¡Ay, que no, que no quiero! ¿Pero por qué ari, con este dinero te puedes soplar mil melladitas habitaciones, ¿sabes? Y puedes hacer así, ese... ¡Uuuu! ¡Dejame en paz! ¡Hasta la prueba del dinero! Pero con todo este dinero y prefiere que no estemos en la habitación, ¡no lo entiendo! Enrayar, y tiene totalmente la razón, es que el dinero no compra la felicidad. No, la verdad que no, porque yo soy feliz y no tengo dinero. Y yo tengo dinero y también soy feliz. ¡Sí, tío! Así que busquemos algo que dé la felicidad. ¿Y qué da la felicidad? A las chicas se lo da el maquillaje. ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Vamos a una tienda a comprar todo el chocolate de la tienda! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Chocolate! ¡Vamos a una tienda a comprar todo el chocolate! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Creéis que Ari va a aceptar todo esto al cambiar de entrada a su habitación? Pues no sé por qué su habitación es muy importante, ¿eh? Ya, bueno, pero el chocolate para chicas también, ¿no? Sí, sí. ¡Vale, prueba! ¡Ari, una hay! ¡Sí! Vale, ¿podéis salir un segundo? ¿A ver qué? Que tenemos una propuesta. ¿Qué quieres? ¡Venga, que hay que despejaros! A ver, ¿qué quieres? Bueno, Ari, salió un segundo aquí. Y es que... ¡Os tenemos una sorpresa! ¡Vamos! ¡No puedes hacer esto! ¡No me lo puedo llevar a creer! ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Nada, simplemente como no te podemos comprar con dinero, pues te hemos pedido a ofrecer todo esto. ¡Comida! ¡Ari, adiós! Aria, ¿aceptarías toda esta comida a cambio de entrar a tu habitación? Eh... ¡Sí, sí, sí! Sí, sí? ¡Sí, sí! ¡Puebla, pues... ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Araho! ¡Puesa! Sí, pues, ¿sabéis qué? ¡Operación nocturna! Vale, ya es de noche y que comience nuestro plan Nuestro plan sería justamente colarnos Por lamentar a que además está abierta ¡Guay! ¿Cómo nos vamos a colar? Pues que lleve justamente Tenemos la maldita escalera Aquí, así que perfecto ¡Pues muy buena idea! Estar ahí con el maldito pola ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Mientras vamos a jugar una partida de StumbleGuys Y el que pierda se sube primero a la escalera No vale, porque me va a tocar subir a mí Y es el que más riesgo tiene Así que a lo mejor el primero se cae Por lo cual, tengo que ganar sí o sí ¿Y qué comienza la maldita partida, chicos? ¡Cállate la boca! Yo me acabo de morir en el primer maldito salto De último a primero ¿En serio es primero? No, a ver, no voy en el primero Pero tranquilo que conseguiré clasificarme 100% Tranquilamente, vale Ya voy por el medio de la maldita partida Y además voy a utilizar la maldita pelota, chavales ¡Mira, mira! O sea que me cago en la leche Ya me he quedado otra vez Soy buenísimo, soy buenísimo, soy buenísimo Soy un maldito pollo ¿La pelota? ¡La pelota! ¡Sí, segundo, tío! Maldito segundo, sí, tío Porque soy el mejor Vale, tranquilo, hermano Pues ya, mira, de último a octavo Perfecto Una y ya de noche es muy tarde Hemos pasado todo el día juntos Así que es hora de dormir Vale, vale Yo me he tirado a la izquierda No, no, no Es que, bueno, como no somos nada Tú duermes en el suelo ¿Por qué? Porque no somos nada Bueno, aún de moviendo Vamos a la final, chicas No os olvidéis de ir al final de la tienda de StambleGuy Y poned el código ARTA Que es totalmente gratis para vosotros Y apoyáis un montonazo al canal ¡Qué locura lo que acabo de hacer! Estaba fuera y con el salto he vuelto a entrar Tranquilos, chavales Que utilizo la pelota Voy por aquí tranquilamente Buah, la pelota está súper sienta ¡Ay, va! ¡Ah, qué tonto eres! Mira, te estoy ganando, eh Te estoy ganando Voy a llegar yo antes que tú Quiero que lleve la pelota nunca falla Es que soy un maldito pollo, tío A partir de ahora utilice el pollo siempre ¡Dime! Que he llegado el primero de la pelota ¡No! ¡No! ¡Llego yo! 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 No sé quién ha llegado el primer Pero ponlo en los comentarios Bueno, pero de momento Pero no tomo nada Vale Pero mañana ya dormiré ahí Según Ya veremos Yo me voy a tumbar Así que Que te vaya bien en el suelo ¿Pero me puedes dar una almohada? Sí, toma ¡Gabia! Con esto ya me semeo Yo me pongo aquí Así, así Y ya está Me queda abrazando a la almohada Pensando como si fueras Y al final viene este maldito mapa Vale, chavales Tranquilamente, vale bien ¿Vale? ¡No! Sí, 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 sí ¡Buah, voy a ganar! ¡De verdad voy a ganar! No, seguro que me vas a pillar Porque yo soy malísimo Y me voy a pegar ahí 50.000 hostias La pelota siempre gana, tía No, tú seguro Ese es el truco, tío ¡No! ¡No, se me ha quitado la pelota en mi! ¡Sí! No me lo creo, chicos Como gana Guillemé ya ¡Voy a ganar mi primera partida En Tampa, guys! No me lo creo Sí, no me lo creo Sí, la corona se viene a casa, papá No me lo creo Sí Pues lo estoy haciendo a primera todo, tío No, yo me cago ¡Buah, no, maluva! ¡Aaah! ¡Hoy ganado! ¡Sí, por fin, lo he conseguido! ¡Chica, el porfín ¡He conseguido ganar una partida! Guillemé ¡Has sido ganado! ¡Desde tu primera corona de Tampa, guys! ¡Tengo corona! Ahora te falta la reina No tengo reina Y yo tengo corona y reina ¡Vamos, gorila! ¡Cóquenla! ¡Vamos! 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 ¡No hagas tanto ruido, tío! Vale, ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí ¡Oh, qué! Guillemé, cállate Vale, sí, tío, que esto pesa una burrada ¡Mua! Chavales, que cobro nada Vale, voy a ver qué es lo que hay Cuidado que se mueve mucho, tío ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Palcame! ¿Qué estás haciendo? ¡Hala, no me lo creo! ¡Pedazo de habitación, chicos! ¿En serio? ¿Está guapo o qué? ¡Palcame, que sí está guapo! ¡Está guapísima! ¿Pero cómo es? Bueno, Guillemé, sube y te la enseño, va ¡Vale! ¡Que te vas a colar! Estoy dentro pero cállate que están aquí durmiendo Se le está yendo la cabeza, nos va a matar Ari Vamos Guillemet, tío Sí, tío, claro, a mí nadie me aguanta la maldita escalera Verás tú que me caigo, tío Verás tú, verás tú que yo estoy malo con estas cosas, tío Pero cállate Y este color rosa ¿Váis a flipar, Maximo Squad? Venga, sube, sube, sube Silencio, silencio, silencio Cállate, cállate, ya están aquí Vale, perfecto Perfecto Vale, Maximo Squad, es hora de enseñaros la habitación Mirad qué loco ideal A ver, nos acabamos de mudar Aquí faltan muchísimas, pero que muchísimas cosas ¡Fua, qué guapo! Yo también quedo una habitación así Vale, aquí ya los despertamos ¿En serio os quieres despertar? Si, salte de ese encima Dale Guille, ve 3, 2, 1 ¡Chico! ¡Buenos, tío! Eh, está muy grande ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué? 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 ¡No! ¡No! ¡ Center! ¡No me lo creo! ¡ ¡O no! ¿Cómo han hecho estos? Son muy inteligentes estos niños, ¿eh? Maximo Squad, vamos a ir acabando el video porque nos acabamos de trolear ¿Qué estará pasado? ¿Dónde estará Aria? ¡Una! Los deducidos a los comentarios ¡Muchísimas gracias por ver este pedazo el video! darle un like, suscribiros acá que es totalmente gratis y como siempre digo, vive al máximo